Desde que ganó Alberto Fernández, eso no se puede esconder, ha habido un acercamiento directo con la propia administración de Nicolás Maduro. Eso también ha sido evidente desde un principio, quizás por ideología política o por lo que sea, pero ha habido bastante acercamiento. Pero no obstante, en el día de ayer fue cuando, digamos, se dice directamente que las relaciones entre ambas administraciones van a mejorar completamente. De hecho, la legación diplomática que tú representabas como tal, aunque sigues allí, pues no tiene esta vinculación directa con la administración de Alberto Fernández. ¿Qué implica esto que dijo ayer Alberto Fernández, Elisa, a tu juicio? Sí, Sergio. Bueno, tal como dices, nosotros desde el 2020, desde enero del 2020, carecemos de reconocimiento por el actual gobierno argentino, algo que si bien no nos sorprendió, porque cuando ganaron las elecciones suponíamos que ese cambio venía, lamentablemente no vimos la posibilidad o la opción, algo que sí esperábamos, que era mantener un contacto con el gobierno argentino. Tal vez no como embajadora reconocido, tal vez no como embajadora reconocida, pero sí como representante de la Asamblea Nacional, sí como representante de los casi 200.000 venezolanos que hoy hacen vida en este país, o si fuese mejor para ellos llamarlo como representante de la oposición democrática, digamos. Pero fue siempre y sigue siendo nuestra intención mantener un contacto con la administración, ya que lo consideramos algo muy importante, por un lado, para documentar, para comentar, para transmitir lo que sucede en Venezuela, y por otro lado, que es fundamental para tratar de resolver las problemáticas de los venezolanos en Argentina. Pero, como bien dices, digamos, esto no ha sido sorpresivo, sin embargo, la reacción de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, el día de ayer, yo no puedo decir que no, que no me sorprendió. No era algo que esperábamos más en una situación como la que se está viviendo en Venezuela, en donde, lejos de haber cambios positivos, se está profundizando la crisis, se está profundizando la violación de derechos humanos. Es, además, hartamente conocido, incluso los vínculos que tiene Maduro también con Rusia, entendiendo lo que está sucediendo en el plano internacional, en el plano global. Y el presidente Alberto Fernández comienza su rueda de prensa, su alocución en relación a Venezuela, diciendo que en Venezuela, cosas en las que conocimos, no nos pueden dejar solos, que Venezuela ha pasado por momentos muy difíciles, que es hora de hablar de Venezuela, algo que, de alguna manera, nosotros esperamos, hace mucho tiempo que venimos esperando, y de repente dice que han habido cambios positivos y que se han disipado muchos de los problemas. Y la verdad, no creo que esto haya sido de manera inocente, no creo que el presidente Alberto Fernández no esté al tanto de lo que realmente sucede en Venezuela. Solo para dar un ejemplo, hace un mes se presentaron los últimos informes, tanto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, como de la Misión Independiente de Hechos, en el Consejo de Derechos Humanos, que estaba presidiendo Argentina. Es decir, que estaba presidiendo el embajador del presidente Alberto Fernández en el Consejo de Derechos Humanos. Y los informes, digamos, están muy lejos de decir que las cosas han mejorado. Todo lo contrario, hablan justamente de crímenes en la humanidad y de la impunidad que reina en nuestro país. Así que es algo que, nuevamente, nos sorprende. Continuamos haciendo un llamado al gobierno argentino para que recapacite, no solo en relación a esto, sino también en relación al pedido que hizo el día de ayer la dictadura de Maduro de aceptar como embajadora a Estela Lugo, un personaje conocido en Venezuela y, lamentablemente, no por las mejores razones. Ha sido parte de la casta que ha gobernado el Estado Falcón por muchísimos años, con acusaciones ellas y sus familiares de lavado de dinero, de narcotráfico, e incluso impulsó en el 2019 un acuerdo con una aerolínea iraní que está sancionada por los Estados Unidos justamente por transportar armas y terroristas. Estamos hablando que Argentina es un país que ha vivido en primera persona el terrorismo internacional iraní, en dos oportunidades, además, y de manera muy grave. Así que, esa es nuestra preocupación y así la hemos manifestado. De hecho, tenemos entendido que diputados argentinos están cuestionando justamente la designación de Lugo, de la señora Estela Lugo como embajadora de Venezuela en Argentina. Es información que tú comentas sobre esta presunta relación con Irán. Así es. Muy importante. Está por salir incluso un comunicado en relación a esto del Foro Argentino por el Restablecimiento de la Democracia Venezolana. Este es un foro que se estableció en el año 2020 y que está compuesto por los presidentes por los principales partidos políticos de los principales periodistas de Argentina, por académicos, por figuras de derechos humanos muy importantes. Ni bien salga el comunicado, voy a asegurarme de que te llegue, porque es un foro, digamos, de alto nivel, muy relevante, con opiniones políticas, además, diversas, pero que definitivamente coinciden en la importancia de ayudar a que Venezuela salga adelante justamente recuperando su democracia. Y este comunicado justamente fustiga no solo a la reacción del presidente Alberto Fernández ayer, sino también a esta designación. Ahora, Elisa, llama la atención que el presidente Fernández hace este comentario, esta declaración, este llamado a renovar o mejorar o, en todo caso, formalizar las relaciones con Venezuela al lado de un acérrimo opositor a ello, ¿no? Como es el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, quien justamente considera que todo lo contrario de lo que piensa Alberto Fernández. Es un llamado a atención también, disculpa, a él, a esa corriente que hay en América, que tiene Lazo, que tendría, en todo caso, la calle Pou, o el mismo Bolsonaro en Brasil. ¿Lo ves así? Sí, digamos, llama la atención, como lo dice Sergio, lo importante en este sentido es que el presidente Lazo, y hoy salió reseñado en varios de los medios nacionales de Argentina, dejó muy clara su posición en relación a Venezuela, más allá que, por supuesto, dijo que, bueno, que es algo a considerar diplomáticamente, creo, que corresponde, pero dejó muy clara su relación. Y su visión en relación a Venezuela en diferentes entrevistas, en este viaje, digamos, flash que hizo Argentina el día de ayer. Y es que realmente uno se pregunta, Elisa, realmente las cosas, o sea, hay como una corriente hoy, hoy día, que aparece buscar eso de decir que las cosas en Venezuela están mejor. Ojo, a mí me encantaría, de verdad, que si fuera, yo quisiera que Venezuela estuviera mejor, y ojalá sea así, por el bien de todos quienes vienen del país, me encantaría, y de verdad que yo sería promotor de que estas cosas se vieran. Pero si bien es cierto que hay algunas cosas, algunos sectores, algunos gremios, algunas, sí, insisto, algunos sectores que de pronto han sido vistos impulsados, no cabe la menor duda que también continúa habiendo violación de derechos humanos cometiendo delitos de todo tipo por parte de autoridades del Estado. Digo, digamos, básicamente funcionarios, en todo caso, del Estado. Por eso te pregunto, o sea, es como una especie de ola que hay, de que las cosas están mejor. Sí, yo creo que evidentemente esto es parte de la propaganda del régimen, de una propaganda que han tratado de importar y que no ha tenido cabida. Digamos, Sergio, más allá de uno estar informado, de leer los medios de comunicación, de contar con los informes de derechos humanos, en cualquiera de los países que nosotros vivimos, basta darse cuenta la cantidad de migrantes venezolanos que están llegando y que siguen llegando. Y yo creo que esa es una que mejor y peor, por un lado, muestra que la situación en Venezuela, lejos de mejorar, está empeorando. Y esto, nuevamente, esto no es un secreto para nadie, no es un secreto para nadie que las dictaduras utilizan este tipo de propaganda mediática para tratar de lavar la cara. Además, en momentos también, creo que muy estratégicos, hoy en día, con lo que está sucediendo a nivel mundial, sobre todo con la invasión de Rusia a Ucrania, es la situación perfecta para que dictaduras como la de Venezuela hagan y deshagan sin que nadie, o pretendiendo que nadie preste atención a lo que está sucediendo ahí, pues se siente que los ojos del mundo están puestos en otro lugar. Evidentemente, tú lo sabes, lo sé yo, pero sobre todo lo saben los venezolanos que hoy están en Venezuela, que la situación, lejos de mejorar, empeora cada día más y empeora, sobre todo, en el interior del país, más allá de este veranillo que se pueda sentir en un porcentaje mínimo en Caracas, que tengo entendido es donde está pasando esto, y en donde creo que además pasa esto porque se están invirtiendo el dinero, digamos, que los sancionados no pueden sacar del país, y están viendo cómo hacen justamente, y lo están invirtiendo, y están pretendiendo esta farsa. Pero son cosas que creo que se caen por su propio peso y que nuevamente llama la atención que un dirigente de tan alta talla, el presidente de uno de los países más importantes de la región, caiga en esta propaganda de un régimen dictatorial.